Todo es malidad Dijo el predicador Todo es vanidad en este mundo Todo es vanidad bajo del sol Todo es vanidad en este mundo Todo es vanidad bajo del sol La flor se seca La hierba se marchita La flor se seca La hierba se marchita Pero la palabra de Dios La palabra de Dios Permanece para siempre Pero la palabra de Dios Permanece para siempre Re Re No 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 En No 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 La flor se seca, la hierba se marchita, pero la palabra de Dios, la palabra de Dios, permanece para siempre. Pero la palabra de Dios, la palabra de Dios, permanece para siempre. La flor seca, la palabra de Dios. La flor, la palabra de Dios.